Follame no es más que una película pornográfica dándose ínfulas por su risible alegato contra la violencia hacia la mujer. Filmada en Francia, pero con una notoria pobreza de recursos económicos, artísticos y argumentales, esta película de dos mujeres, una de ellas prostituta y la otra una víctima de violación, que unen fuerzas para disparar a quemarropa a cuanto ser humano se les cruce en el camino, recibió inmerecida atención por parte de críticos reputados como Roger Ebert y su justa condena como una de las peores películas de Francia e incluso del mundo. Aún así, la obtención de tal deshonor brinda excesiva generosidad a Follame. Para empezar, este filme que hace apología de las bajas pasiones y la ley del más despiadado no impacta por la crudeza de sus imágenes, porque la torpeza con el manejo de cámara sabotea dichas intenciones. En segundo lugar, las directoras en la edición pretenden que nos sumerjamos en el caos desatado por las ansias salvajes y depravadas de las protagonistas, pero el ordenamiento de las tomas acaba siendo un revoltijo y de ahí que todo se queda en confusión de las realizadoras. Algo lógico si se aclara que una de ellas solo tenía pericia como actriz de filmes triple X. Tercer punto, aunque Follame se ufana por ser controversial, no es nada transgresor poner a dos actrices porno en los papeles estelares para hacer lo que mejor saben hacer exhibicionismo, contoneos, felaciones y sexo vaginal, por lo que tampoco se puede culpar a estas inocentes por sus pésimas actuaciones como gatilleras ad honorem. Escandalizarse por la violencia de esta película, sostenida por espejismos o amagos de trama, vínculos entre personajes y encadenamiento de sucesos, es atender a los berrinches de las directoras que dicen haber adaptado una novela. El porno, aunque lo disfraces como literatura filmada, porno se queda. Para terminar, si buscas causas basadas en la realidad para que un dúo de psicóticas descarguen su rencor contra una sociedad igual de patológica, mejor ver Monster de Patty Jenkins y no aceptar impostoras. Bastante demostrado está que a mayor censura de excrementos cinematográficos, mayor es la publicidad gratis que reciben estos. Por eso, no voy a prohibir el visionado de Fóllame. Cómo pierda usted su tiempo y su vida no es asunto mío.